Ahí van los chin dry. Ya tú vas a ver que un par de días va a estar lloviendo. Con esos químicos que tiran a esta gente, loco. Eso es químico todo, loco. Eso es lo que hace llover. La gente cree que la lluvia es la naturaleza que lo hace. Y son ellos. Son ellos que lo hacen, mira a ver. Entiendes, eso le llaman chin dry. Químico, tóxico. Entiendes, mira la línea que deja eso. Entiendes. Es una línea que va dejándola irse en el cielo. Y a los dos días está lloviendo, a los tres. Hoy es sábado, un ejemplo. Tú verás para el lunes o martes. Está lloviendo está. Y así lo hace el año entero, loco. Lluvia, lluvia. Pero con químico. ¿Me entiendes? Estoy químico Wow Aquí está bastante retirado Bastante retirado Mira eso Mira eso